Fallece hijo de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Mediante un comunicado de prensa, Cristiano Ronaldo dio a conocer el triste deceso de uno de sus hijos. Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé eres nuestro ángel, siempre te amaremos. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Publicó el Astro del Fútbol, por lo que sus seguidores realizaron comentarios en donde lamentaban la triste noticia que dieron a conocer el futbolista y su esposa. Cabe destacar que hace solo 9 meses, Cristiano y Georgina dieron la noticia que esperaban gemelos.